Esta es la casa de Monay donde armamos el estudio y no fue la forma más tradicional de hacer esto desde un punto de vista técnico. Tuvimos la gran suerte que la casa tiene paredes de adobe súper grandes que ayudan a que suene bien, se aísle bien. Y poder pasar todas las conexiones por diferentes lugares, la sala también es súper linda. Como que estés aquí centrado en esta posición, para que tengas que estar pegando el tránsito adelante como para que se vaya el sonido de efecto central. Hemos sacado bastante provecho esta sala bien grande intentando hacer algo más ambiental e intentar captar la banda como suena. Puedo separar el tiempo sin dudar, pero no volver. Puedo disparar, resistir y disipar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Este sería dos y tres? Dos, tres. Pongámosle que este sea un impar para que no sea muy lógico. Puede ser tres, cuatro, cinco, seis. El dos no existe en tal caso. Le ponemos al dos al presón. ¿Este es un solo canal? Sí, este es uno. Ah, perfecto, entonces. Bueno, el proceso desde la parte técnica de armarse un estudio casero como este fue, yo creo que muy interesante, porque como banda aprendimos mucho, personalmente también. Y creo que nos preocupamos de que todos los aspectos de la grabación hayan sido tomados en cuenta. Entonces junto con Daniel trabajamos aproximadamente un mes, un mes y medio de anticipación. Tratamos de utilizar diferentes colores de preamplificación para poder lograr lo que buscábamos con el disco, que era un sonido grande, un sonido único. Creo que ese es el término que buscábamos y hasta el momento como banda estamos felices por lo que estamos consiguiendo. Gracias. 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 La sala que tenía este problema de tener un gran ventanal y ser una casa antigua que no estaba pensando en aislamiento acústico ni nada de eso. Así que cuando llegamos nos dimos cuenta que en la noche había todo este... Estas filtraciones de ruido de la calle, de carros, buses, alarmas y todo. Así que nos tocó inventarnos ahí esa pared de colchones, diga. Sí. Había muchas camas que no estaban copadas en la casa. Por suerte en la casa había un montón de salas también. No sé por qué. Pero había como que seis, siete salas entre una y otra cosa. Entonces fue esta primera reunión de ok, zafemos todo, pongamos colchones aquí, zafar colchones de camas, edredones, pedazos, intentar aislar esa parte. Que fue como que la parte acústica más importante de la casa, ¿no? Donde está sucediendo todo. Ese era otro lío que había este problema que los amplis, tenemos tres amplis de cien watts, cincuenta watts, cosas por el estilo. Jalan mucha electricidad. Entonces estábamos haciendo guitarras y necesitábamos calentar un plato de comida para cenar. Pero ese microondas ya no aguantaba, le das cuatro minutos y no, no sentí bien nada. Así que comimos mucha comida fría, quemamos muchas hojas ahí y pasamos mucho tiempo en esta canción. Música Música Y el avión del norte a sur cruzaba la ciudad. Música Y el avión del norte a sur cruzaba la ciudad. Música Este disco personalmente fue, digo personalmente y también grupalmente porque los integrantes de la banda, cada uno de nosotros, tuvimos ciertos problemas, y ciertas situaciones dentro del año que fomentaron a que el disco sea un poco más oscuro, un poco más frío. Música Aparte de haber tenido esas cosas, creo que a fin de cuentas del resumen de todo esto es que la banda sigue estando ahí. Los cinco comenzamos como amigos, seguimos como amigos. Música 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 Y eso es importante en Radio Fantasma, es muy difícil tener una banda, comprenderse cinco personas distintas, estar en una casa aquí diez días o más, entonces es complicado, pero el momento que hacemos música nos damos cuenta de por qué comenzamos esto y por qué tenemos que seguir. Música Música